La canción al Apóstol, mi mujer me gobierna. Están endemoniados esos, hombre. Los que están, a mí no me gobierna un calzón. No, pero va a ser gobernado. Va a ser gobernado. Quiero o no quiera. Va a ser gobernado. Aceite, aceite. No, no. ¿Ah? Quiero acepte eso. ¿Por qué? Apóstol Santiago, hoy sí se tiene que dejar mandar por una mujer porque ganó Xiomara de presidenta. Sí, yo le eligieron a su feliz y yo sí respeto para ella. Pero, yo voy a hacer lo que Dios ordena sobre las leyes. ¿Me entiendes? Yo voy a hacer lo que Dios dice en sus palabras. Sí, pues. Yo le tengo aprecio a Xiomara y al esposo Manuel Zelaya. Pero, aquí yo no sé cómo vendrán ellos. Si vendrán cabeza abajo. ¿Ah? Dios tiene la palabra. Lance la primera piedra en el que el salario del pecado. Dios la bendiga de usted. No le pongan a la Biblia ni le quiten. La Biblia no le dice en ningún texto bíblico que las mujeres son de abejas de chancho. Las mujeres son divinas. Más bella que la luna. Usted la parió a una mujer. No venda a las mujeres. Gáneselos para Cristo con una palabra y con amor. Dios dice en la palabra que él nos envió, que él nos envió a su hijo para condenar al mundo. Quien es el salvo es única para el que está condenando a las pobres damas que no condenan a Dios. Gáneselos para Dios. Si una dama va a la iglesia y la del carrión, esta dama quiere que le prediquemos la palabra de Dios conforme a lo que está escrito. Dios quiere una iglesia que llame al caído, que caiga la mente de que está confundido. Cuando miras a un caído, no le pongas el pie, levantalo con tu mano. Porque el amor de Dios es diferente al amor de Chago Zúñiga. ¿Quién es Chago Zúñiga? La que contiene al mundo. Y otro pecador igual, un charlatán. Chago Zúñiga, no te burles a la gente humilde. Porque usted con los políticos, usted es una mielita. Si ves con la gente humilde, los venden. Las damas no te venden. Dios dice en la palabra, ama a tus prójimas como a ti mismo. No, es un mandamiento. Ninguna Biblia dice que las damas son cabellas de chanchos. Santiago Zúñiga, arrevergüenza. No seas un charlatán. Dios un día lo va a jugar. Dios dice en la palabra, que por amor se entregó el salvador y estuvo a la cruz. Que por mis sucios pecados y por sus sucios pecados. Si usted quiere alma para Cristo Jesús, no ofenda a las personas. Usted no tiene estribos sociales, Chago Zúñiga. Estribos sociales es la ciencia que estudia la sociedad. Y su conducta, en su forma de todas, como ha construido. ¿Quién es Chago Zúñiga? Para el que ofenda a las damas y estuvo al cabello de chanchos. Gáne las para Cristo con la palabra. Dios dice en la palabra, venía a mí y los que están cansados. Y cargados, que ellos los harán descansar. Y ahora te quedan para tu alma, es el Cristo Jesús. Entonces, Chago Zúñiga, más bien a la gente la confunde. Chago Zúñiga, Dios le bendiga. Pero usted es un charlatán nomás. Usted no es profeta. Usted es esposo solo. Los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Dios le bendiga. No se olvide que la educación es del alma y los pueblos. Y que el respeto al derecho de las damas. En la paz del universo entero. Sin más de Castro. Lo va a gobernar. Quiera usted o no quiera. O váyase para China. Para que los chinos lo gobiernen. Tlán, Champún, Chalén, Champún, China, Oriental, Japón, Taiwán, Harigato, Embajada de Japón, Toyota, Lan Cruze. Dios manda y comanda. Con Chago Zúñiga, Dios le bendiga. Pero no le ponga la Biblia ni le quite. Porque la Biblia no le puede quitar ni poner. No ofenda a las personas. Gánele con amor. Porque usted le deja a las damas que vean de Chancho. ¿Y usted de quién elijo? De una gran mujer. Dios le bendiga. No bote mucha corriente. Dios la guarde. Por amor. Centro del Salvador. Misión. Alventista. Ministerio. Maranata. Dios te guarda Chago Zúñiga.